Evangelio de hoy Sábado 13 de junio de 2020 Primera lectura Lectura del primer libro de los reyes Por aquel entonces, Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, que estaba arando Delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto Entonces Eliseo abandonó sus bueyes Corrió detrás de Elías y le dijo Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo Se fue a Eliseo Se llevó los dos bueyes de la yunta Lo sacrificó Asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran Luego se levantó Siguió a Elías y se puso a su servicio Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Señor Mi vida está en tus manos Protégeme Dios mío Pues eres mi refugio Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor El Señor Es la parte que me ha tocado en herencia Mi vida está en tus manos Señor Mi vida está en tus manos Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi mano Jamás tropezaré Señor Mi vida está en tus manos Por eso se me alegra el corazón y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no me abandonarás a la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Señor Mi vida está en tus manos Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Han oído ustedes Que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y le cumplirás al Señor Lo que hayas prometido con juramento Pero yo os digo No juren de ninguna manera Ni por el cielo Que es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es donde Él pone los pies Ni por Jerusalén Que es la ciudad del gran Rey Tampoco jures por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro Uno solo de tus cabellos Digan simplemente sí Cuando es sí Y no cuando es no Lo que se diga de más Viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estar con Jesús Exige salir de nosotros mismos De un modo de vivir Cancino y rutinario Señor en esta oración Te pedimos tu gracia Para salir de nosotros mismos Y escucharte Te hemos fallado Señor Pero te adoramos Y confiamos en tu misericordia Queremos estar contigo Así como tú quieres estar con nosotros Danos la gracia Amado Padre De dar siempre un testimonio coherente De nuestra fe Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video En el evangelio de hoy Jesús quería que sus seguidores Fueran gente de palabra Si lo que dices Es lo que haces No hay necesidad de usar frases como Prometer cosas Sobre la tumba de su madre Por ejemplo La integridad personal Es cada vez más una virtud Que se demanda a los líderes Cuando tú no rompes las reglas Ves con más claridad Lo que es correcto Y lo que está mal Y tienes el coraje De actuar en contra de eso En tu lugar de trabajo Felices los puros de corazón No aquellos que actúan como ángeles Sino cuya vida es transparente Porque verán a Dios Acá el hablar la verdad en Dios Y solo la verdad en Dios Es el cometido de Jesús En oración y en reflexión Además en conversación con otros La vida y la verdad de Dios Se profundiza en cada uno de nosotros Nuestro sí a la vida Y en la vida Es el sí a Dios En la vida nada vale nuestro compromiso Sino la verdad de Dios Y el significado de la vida Que nos está dado por Jesucristo Jesús es la palabra de Dios Él es la evidencia Y la seguridad Y la garantía De que Dios trabaja por nuestro bien Nuestras acciones Muestran la sinceridad De nuestras palabras Pidamos la ayuda de Dios Para vivir Lo que nosotros profesamos Preguntémonos hoy Si nosotros Estamos siendo honestos Principalmente con nosotros mismos Cuán importante es la verdad En nuestras relaciones con los otros Mantengamos la integridad En alta estima En nuestro conocimiento De la vida pública Cuán verdadera O verdaderos somos Frente a nosotros mismos Y frente a Dios Miremos a Jesús Y veamos un modelo De total integridad Y honestidad Veámonos hoy Contestando este llamado O podemos ser retorcidos En lo que nosotros decimos O hacemos Oremos amados hermanos Por recibir la iluminación Es así como hoy Jesús nos está pidiendo Que seamos Simples Y rectos Un sí Y un no Serán suficientes Una vez que la verdad Ha sido dicha Solamente Que la gente Nos tiene que conocer Por decir la verdad Es un camino largo Que la gente Pueda confiar en nosotros Para poder ser sinceros Amado Señor Permite que una fe sencilla Sea la fuente De todo lo que nosotros Digamos hoy Tú nunca fuiste Complejo O tortuoso Tú simplemente Amaste a tu padre Y a tu pueblo Derechamente Desde el corazón Tú nos llamas Hoy a ser como Los niños Que a veces Hasta pueden desconcertar Con su honestidad Al decirnos Las cosas como son Hoy nos llamas A la sinceridad A la simplicidad Y al respeto De lo que decimos O prometemos Señor Cuando nos encontraremos Con alguien así Cuyo sí Signifique un sí Sin improperios O maldiciones Que refrescante Es escuchar Frases sencillas Limpias De aburridas Palabrotas Y el absurdo Empleo De nombres santos La persona La persona que habla La verdad Es el más elocuente De los oradores Amado Señor Jesucristo Venga a nosotros Tu reino Esta es la aspiración De nuestra existencia Que tu reino Se establezca Se realice En nuestra persona Nos conoces Mejor De lo que nosotros Mismos Nos conocemos Por eso necesitamos Que seas el rey De nuestra vida Que nos digas Quienes somos Y que tenemos que hacer Para cumplir tu voluntad Danos apertura Para estar preparados A escuchar Esta respuesta Hoy Si se presenta Un problema Pediré a Dios Que me ayude En vez de tratar Solucionar todo Con mi propio esfuerzo Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias